Ingrata patinerosa, melosa como la miel, a mi tu te apegaste, pero a mi pana también A ver, a ver amigos, tengan la bondad, avancen a un ratito, que ya llegamos Los triunfadores, Cesarín y su grupo, TROVAS A reventar este carnaval, no que no, como que no Cruzando montes y mares, a mi pueblo voy llegando, a mi pueblo voy llegando, a bailar este carnaval Bienvenido mijito, bienvenido, a los tiempos que te veo Amigos y familiares, amigos y familiares, ya me han de estar esperando, ya me han de estar esperando, para gozar este carnaval Por irme al extranjero, te dejé abandonando, te dejé abandonando, el día del carnaval Me encuentro con la sorpresa, me encuentro con la sorpresa, que con otro estás gozando, que con otro estás gozando, en días del carnaval Esto va con cariño, para todos esos valientes migrantes, que por buscar mejores días, tienen que vivir historias como estas Pero tranquilo compadre, tranquilo nomás Dices que me has puesto los cachos, cuando yo me fui de viaje, cuando yo me fui de viaje, en días del carnaval No puedo ni reclamarte, no puedo ni reclamarte, porque eres media salvaje, porque eres media salvaje, en días del carnaval Bueno, 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 y que si es verdad, acaso soy de piedra, o de palo, o no tengo ganas Así ha sido mi destino, ay que le vamos a hacer, ay que le vamos a hacer, en días del carnaval Ja, 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 ya ves por lento, por dejar abandonado todo este cuerito Solo una cosa te digo, solo una cosa te digo, que con otra me has de ver, que con otra me has de ver, en días del carnaval A ver, a ver mi pana, basta de lamentaciones, ponte tu mejor tinta, y vamos a gozar este carnaval Hey, 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 sabrosito A mis amigos que están subiendo, vengan pronto, les estamos esperando acá arriba, para jugar el carnaval A jugar el carnaval, si o no, David Ignacio, sentimiento Como a la medianoche, llegaré a tu cuartito, sin que sepa tu mamá, me entraré calladito Como a la medianoche, llegaré a tu cuartito, sin que sepa tu mamá, me entraré calladito Ajá, y en carnaval, si suceden pues estas cosas, carnaval es carnaval Desde muy lejos vengo, para estar a tu lado, a ver si ya me aceptas, como tu enamorado Desde muy lejos vengo, para estar a tu lado, a ver si ya me ofreces, tu chanchito pelado Crees que no me doy cuenta, de tu mala intención, quieres quedar preñada, para cobrar pensión Crees que no me doy cuenta, de tu mala intención, quieres quedar preñada, para cobrar pensión Oye ve, ¿qué te pasa? Yo por hacerte un favor nomás No te enojes mijita, bromita nomás era Perdona lo que dije, eso sonó grosero, no me deje con ganas, de ese rico traquito de contrabando Para chumarme en este carnaval, con hispanos pues, los que han venido desde afuera Como dice, por que a ti o joder, y a vos te conozco, en Youtube te he visto, ¿vale? Así me vienen a decir Claro, ese soy yo, Cesarini y su grupo drogas Cesarini y su grupo drogas Con la experiencia de hacer éxitos, solo éxitos Palmas arriba los carnavaleros, palmas arriba Sí, sí, sí Y ahora les vamos a cantar a las lindas ecuatorianas Pero a toditas, a toditas Y para que no se resientan, les vamos a cantar por regiones Tranquilitas mis amores, ahí les va A la jaguambra, linda costeña Si te convences, serás mi dueña A la jaguambra, linda costeña Si te convences, serás mi dueña Deja familia, antes que gane la onda Mejor te presento a mi prima Venga papila, venga A la jaguambra, linda sorrana Voy a tenerte, solo en la cama A la jaguambra, linda sorrana Voy a tenerte, solo en la cama Crecés, peces, a las duditas, mesejitas Te van llevando todo Dejarás bonita siquiera Tranquilo Manuelito, solterito soy Solterito Si o no, Darío Galán Edition Studio, como siempre A la jaguambra, la del oriente Tú si te mueves, como serpiente A la jaguambra, la del oriente Tú si te mueves, como serpiente A la jaguambra, la del insular Esa boquita, me le he de besar A la jaguambra, la del insular Esa boquita, me le he de besar Cesarín y su grupo Trovas, trovas, trovas Darío Galán Y el víser bandido del Ecuador Los pioneros del tribalazo Sonarás tambor No me harás hablar Si me haces hablar Pa' lo que de dar Sonarás tambor No me harás hablar Si me haces hablar Pa' lo que de dar Pero me he de ir No he de volver Esos tus ojos Ya no me han de ver Pero me he de ir No he de volver Esos tus ojos Ya no me han de ver Cesarín y el grupo Trovas Ja, 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 ja Cesarín y el grupo Trovas